Sobrevivieron el reto de las Islas Tenebrosas. Creyeron que se irían a casa. Adiosito, Communicate. Estaban equivocados. Ahora, un nuevo reto los espera. Sus amigos serán liberados y pueden conseguir los cinco ojos encantados de Ender. Su programa favorito está de vuelta. ¡Bezcochos con mucha miel! Ahora, con dioses griegos. Todo está saliendo de acuerdo al plan. Leyendas míticas. ¡No! ¡Tengo una comunidad que ayudar! Y mucho más. Es la temporada dos de la miniserie de Minecraft. El misterio de las Islas Griegas. Si alguien trae un arma, es buen momento para usarla. ¿Qué tal? Te asumanía. No, nada. No, nada. ¡No, nada. No, nada. ¡No, nada! Leyang serán grande.